Y cantar decimero, para aceitarle a los arrieros, mis más sinceros honores. Y cantar decimero, para aceitarle a los arrieros, mis más sinceros honores. Música Y cantar decimero, para aceitarle a los arrieros. Yo que me encontraba solo, con eso me entretenía. Yo que me encontraba solo, con eso me entretenía. Y cantar decimero, para aceitarle a los arrieros. 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 ¡Gracias!